Como estaría a ser como James Brown James Brown que nunca se entiende lo que dice Pero la banda siempre contesta Eso es, eso es La banda responde porque si no no les paga Te hay que decir yeah Javi No se mola eh, no se entiende nada pero Demasiado a menudo me encuentro con un mundo Y dudo, el mundo es crudo y yo no soy un tipo duro Perfectamente sé ya sé porque estoy de bien Y quiero creer y no sé si llamarlo fe No creo en Dios ni no creo en la suerte Simplemente yo ya cada uno saca fuertes Comprender no es que ya toleran no juzgar Y que cada quien es cada cual Solamente un mundo Y no queremos Amigos míos Todo es muy relativo Y yo no creo en lo que creo Por fin yo vivo como vivo y veo Que algo va mal si un día me gane Tienen que llamar para que va mal Y se llega yo Podría y perfecto por día Y no teniendo una esquina Cuando pasa la gente Y viendo pasar la vida Somos distintos, somos diferentes Y aún así lo mismo Todos somos gente Este país antes era de inmigrantes Ya no está poniendo trabajados inmigrantes Y no se fría de sus manos vacías Y olvida su cultura, su energía, su sabiduría Dale que azul, esto que es, solamente un mundo y yo no veo tres Dale que azul, esto que es, solamente un mundo y no queremos tres Dale que azul, esto que es, solamente un mundo y yo no veo tres Dale que azul, esto que es, solamente un mundo y no queremos tres Solamente un mundo y no queremos tres Solamente un mundo y no queremos tres Solamente un mundo Hay que ser fuerte y no tener miedo de nada Dedicadas las puertas cerradas, salvagradas En el camino de los enemigos derribados Los prejuicios y mentiras que te enseñan ¡Dale! 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 ¡Dale!